Les contamos que en Quevedo, provincia de Los Ríos, personas privadas de la libertad confeccionan trajes de protección para el personal de salud. En Mabaoyo, manos solidarias brindan alimentos a policías y militares que mantienen el orden durante el toque de queda. Ante la difícil situación que atraviesa el país, un grupo de privados de libertad en Quevedo se han puesto en la tarea de confeccionar trajes de protección para el personal médico de los hospitales IES y Sagrado Corazón de esa localidad. Tienen la habilidad, pero les faltan los materiales para continuar con esta importante labor. Solicitamos la ayuda, por favor, que nos colaboren con tela, con hilo, con cierres. Necesitamos una tela especial que se llama cambrela. Otro gesto generoso se registró en Mabaoyo, donde un empresario local compartió alimentos con policías y militares que custodian las ciudades cuando ya ha iniciado el toque de queda. Incentiva a los demás establecimientos de la ciudad de Mabaoyo para que de una u otra manera puedan colaborar con esta noble causa que es apoyar con un granito de arena a nuestros compañeros funcionarios. La solidaridad es una necesidad urgente en estos días. Los médicos en los hospitales también requieren agua y alimentos procesados fáciles de ingerir para continuar con sus extensas jornadas y luchar por salvar más vidas. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.